La Federación Empresarial de Mujeres para la Economía Social de Andalucía, FEMPES, ha celebrado en Sevilla un congreso dedicado a mostrar ejemplos de participación y visibilizar sectores empresariales feminizados en la economía social andaluza, poniendo en valor las buenas prácticas y los nuevos métodos de gestión e innovación. Con ese motivo, se ha realizado un vídeo documental titulado Emprendedoras andaluzas Empresarias de la Economía Social, que recoge los testimonios de mujeres de todas las provincias. Ellas cuentan cómo fueron sus inicios, las dificultades que han encontrado para pasar de la idea a la empresa, pero también las ventajas que supone ser tu propia jefa. Tener mi propio negocio, trabajo exactamente igual que antes, pero ahora el negocio es mío. Entonces, no solo el riesgo, sino que los éxitos también son para mí. Y eso me permite escoger todas las oportunidades que pasan a mi alrededor y gestionar mi propia vida. Se trata de un proyecto financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer. Su coordinadora provincial asistió al Congreso de FEMPES y destacó el potencial emprendedor de las mujeres andaluzas, subrayando que todavía quedan cuestiones pendientes en materia de igualdad y acceso a puestos directivos. Hay luz al final del túnel gracias también a asociaciones, a federaciones como FEMPES, que impulsan y sobre todo arropan a esas mujeres valientes que están liderando el cambio de la economía social en Andalucía desde el feminismo, desde la igualdad entre hombres y mujeres y, bueno, en este caso poniendo especialmente el foco en todo el valor añadido que aportan las mujeres a la economía andaluza. La presidenta de FEMPES ha recordado que desde la Federación animan a llevar a cabo cualquier idea, por pequeña que parezca, y ha ofrecido tanto el apoyo de FEMPES como el de las tres organizaciones que la integran, AMECOP, AMESAL y CERES. AMECOP Andalucía, que son mujeres cooperativistas, AMESAL, que son mujeres empresarias en sociedades laborales y CERES Andalucía, que son mujeres agricultoras y ganaderas del mundo rural. Para poner de manifiesto que las mujeres son capaces, se ha llevado a cabo este documental, mostrando casos de mujeres que se han convertido en empresarias, para que sirvan de inspiración a otras que lo estén pensando. Surge la idea de hacerlo para dar visibilidad a las mujeres que estamos en el territorio andaluz y que somos de alguna manera ejemplos, o podemos ser ejemplos, para otras muchas mujeres que tienen esa idea en la cabeza y en muchos casos creen o que las ideas no son importantes o que ellas no son capaces. Entonces este documental viene a poner de manifiesto muchas mujeres, muchas mujeres importantes y potentes, por decirlo así, y que han conseguido su objetivo, que es montar su empresa, tener su ingreso y poder vivir de su trabajo y de su proyecto. Para muchas mujeres el autoempleo puede ser una salida, una forma de generar una oportunidad, evitando los inconvenientes de un mercado laboral donde todavía encuentran algunos obstáculos. Sabemos que en el mercado laboral hay varias cosas como el techo de cristal, la temporalidad laboral, el tema de contratos eventuales o faltas de cotizaciones en la seguridad social. Evidentemente las empresas lideradas por mujeres evitamos o intentamos sobrepasar esas fronteras que tenemos puestas desde un aspecto de vista más tradicional. Las empresas de economía social tienen una vinculación especial con el territorio y con una forma de entender la economía que no solo mira el capital financiero, sino también el capital humano. Cuando las dirige una mujer también marca diferencias. Las mujeres dentro de la economía social somos mujeres muy solidarias, muy colaborativas y tenemos un rasgo fundamental, es que todas participamos o todas nos damos la importancia justa dentro de la empresa o el proyecto que estamos llevando a cabo. Y eso es fundamental, eso es fundamental para defender tu negocio, para defender tu empresa. Las mujeres de la economía social somos principalmente eso. Pertenecemos al territorio donde estamos, estamos orgullosas de estar ahí y luchamos por lo que creemos que tiene que ser. Valientes, solidarias, creativas, tienen ideas y las llevan a la práctica, con esfuerzo, con ilusión, superando obstáculos y sin rendirse. Emprendedoras andaluzas que son las protagonistas de este documental de FEMPES y de la economía social de nuestra comunidad. Ellas son el vivo ejemplo de que querer es poder.